último bloque de la mesa chica seguimos hablando de luchas sport club porque no se hacen más bailes en luchas o al menos no es tan frecuente y bueno no se hacen más bailes porque nosotros pretendemos tenemos un objetivo que es el deportivo y el baile muchas veces perjudica en cuanto si son muy masivos tenés que reconstruir el club al otro día a día luna de la mañana para que esté funcionando para darle buen servicio de baños y limpieza a todo lo demás pero también se dejaron hacer bailes en el club por una cuestión de que se cobra muy barato quizás otros salones de la competencia y nosotros valorizamos más nuestro club por el mismo hecho de recién no podemos alquilar por regalar el club por el solo hecho de tener baile directamente ustedes tienen un precio y hay otros clubes que cobran un poco más barrio exacto y organizamos el último baile que organizamos lo organizamos nosotros y no nos fue bien entonces bueno hagamos otra cosa no es el camino nuestro se buscaremos por otro lado de apuntar lo deportivo un bochas sin bochas no tienen bochas si estamos en el intento este último mes hubo un acercamiento se puso al tanto las canchas estaban funcionando pero bueno no hubo un arreglo con la comisión que se llegó a jugar a las bochas pero no es nuestra intención que no haya bochas están las canchas a hoy ahí están para el que quiera ir a jugar a las bochas está hay una lucecita ahí de para que se vuelva a jugar porque es muy tradicional también en caro ya no han jugado las bochas alguna vez pero era muy común antes en cualquier juntada se juntaban las bochas y no va a ser mal partidista exactamente hace cuántos años que no hay bochas en el boche y la última vez yo creo que estuvo hace cinco años y ahora volvió como te digo el último vez hubo pero no hubo un acuerdo un acuerdo porque no 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 llegamos como te dije ahora hoy hoy en día tenemos 600 600 chicos dentro de la sede que son los que sostienen el club entonces priorizamos eso lo que tiene la práctica de las bochas el consumo de alcohol mientras se juega y ustedes no están de acuerdo no se pusieron de acuerdo por eso esa primera voz me has contado lo más interesante sobre el final del programa o sea que ese fue el motivo ese fue el motivo porque no 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 coincidimos hoy en día no no se puede conjugar alcohol con deporte lamentablemente no quiero decir que yo en mi casa no tomé de vino cada uno puertas adentro pero cuando se trata de una institución pública y cuando hay chicos lo decía diego de 13 14 15 16 años que estamos dando o más chicos entonces no no pero bueno las canchas están listas y hay señoras que van a jugar y la hemos visto jugar sin consumir y bueno serán las que tienen que ir a practicar las bochas en el bocha hay que buscarle la vuelta no 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 hemos encontrado no es tan difícil bueno me has dejado realmente asombrado con esto lástima que lo agarré ahora sobre el final tenemos más tiempo pero bueno lo cierto es que siguen adelante lo último muy cortito porque me van a me van a echar me dicen que quieren te echar la parte de la 45 la guillermo rojo puede ser bueno ese fue el objetivo siempre del club ojalá pero tendríamos que vender 3 mil en alguno así no todo se hace en base porque el proyecto está hecho está todo está hecho si uno quiere hacer locales comerciales sobre la calle de un bosco tiene que respetar el proyecto de que ahí en esa esquina va a va a estar el el estadio te echado del club interesante interesante bueno chicos muchas gracias por llegar hasta acá gracias por contarnos todo esto ojalá que les vaya excelentemente bien con la campaña de socios pueden llegar ser la secretaria del club y adherirse 100 manguitos mensuales la verdad que este no es nada no es nada para que funcione esta gran gran institución deportiva felicitaciones por los 82 años y los esperamos para los 83 acá vamos a hacer un organizar partidito algo el canal y algunos de ustedes se han retirado siguen jugando yo estoy retirado retirado usted también bueno pues pese aquí es el veterano que tenemos que todavía está activo así que vamos a formar un equipo con ellos me sumo a los veteranos ya este obviamente chicos muchas gracias muchas gracias nos estamos encontrando hemos recorrido un poquitito un toquecito de lo que es este gran club ya vamos a invitar a otros clubes también por supuesto aquí a esta mesa chica 82 años que no es poco nos encontramos nosotros la próxima semana como siempre los miércoles después de tele informe y 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